El cantautor mexicano Espinosa Paz promueve en España su propuesta de mariachi modernista Llévame, con la que aspira a ser conocido en el país europeo. Darme a conocer y a la vez conocer lo que no conozco, comer, escuchar, ver, aprender, mostrar lo que soy, lo que quisiera llegar a ser aquí mismo. En su primera visita a España, Espinosa Paz muestra la fusión musical con instrumentos como el guitarrón, guitarra eléctrica, trombón, timbales, trompetas, violines y la voz a acompañamiento del rapero Fredo Luquibossi. Haciendo, digamos, ritmos nuevos o fusionando los ritmos nuevos. Por ejemplo, el guitarrón lo que va haciendo en la canción de Llévame es cumbia, que ya antes se ha tocado cumbia con mariachi, con guitarrón. Pero hay unos golpecitos ahí medios urbanos que son los que le dan el toque ese que parece urbano, pero si yo se los quitara es una cumbia con mariachi, ¿no? Indicó que mientras la radio prefiere la música de banda, en los conciertos el mariachi tiene mucho gusto entre los fans y es lo que vive actualmente en su carrera. Agregó que hace cuatro años que no graba música de banda y eso se debe a que optó por el mariachi, pero en un futuro próximo sacará un sencillo con banda. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex. Gracias por ver el video.